El IBEX 35 cotiza en negativo en la jornada de este jueves y pierde el nivel de los 8.600 puntos lastrado por el sector bancario. Así, Banco Popular es el valor que más cae del índice español por encima de un 4% y Bankia lo hace por encima del 3%. En el lado opuesto, cotizando en positivo, se sitúan Viscofan, Celnes, Iberdrola y Acerinos, que lo hacen con leves subidas. El sector bancario europeo cae más de un 2% en esta jornada y destacamos en el CAC 40 las caídas por encima del 2% de BNP Paribas y en el DAS 30 de Deutsche Bank y de Commerzbank. En el plano macroeconómico se ha conocido el IPBC de Alemania, cuyo resultado ha ido en línea de lo esperado, mientras que la balanza comercial de China, que también se ha conocido en la jornada de este jueves, ha sorprendido a los mercados. Más tarde se conocerán de Estados Unidos los precios de importación y exportación y las peticiones de subsidio por desempleo. Puedes seguir informado en bolsarmania.com. Muchas gracias. 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 Gracias.